Ok, ¿cuál canción vas a cantar? ¿Cómo se llama? Poema de salvación Más fuerte tu voz, ¿cómo se llama la canción? Poema de salvación Poema de salvación, ok, ¿listas? Ok Un, dos, tres, listo Te hiciste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Soy de mi Señor Mi salvador Cállame y hazme otra vez Ayúdame a despedir Y hazme otra vez Ayúdame a despedir Ayúdame a despedir Y hazme otra vez Ayúdame a despedir